El Centro Mito vs Shinobi Dale Mostrame esas manos arriba Y se lo damos entre Es go Uno Y yo Suena Shinobi Me ponen el beat japonés Y ve llegar el impacto de esos harpones Y yo llego a la compa y me limpio los ojos Pa' ver si es error mío lo de ver tantos clones El ángel que se cae se mutila a la jala Pa' que huelen los niños que no pueden por ellos mismos Y yo que es lo que he pensado cuando te ves en ese espejismo Shaky Arma un shenga en medio del sismo No cambio mi identidad siempre digo lo mismo Pero le cambio el tono El color no sueno monótono Me habla Dios al unísono Te agujereo el ozono Shaky En la tierra le doy más de que creer a esos jóvenes que quieren profugar o fugarse Te doy un trozo de esta pizza verbal pa' que pueda saborearte El único que no sale decapitado del matadero Y no es por la cara de guapo Es que destapo estos beats y descorchoparra Una más Última No es por lástima A vos te lastima Ey yo te ve en la cara y ese colágeno En las manifestaciones esos hombres lloran gas lacrimógeno Tiempo Reposito en el aire Primero, la otra, 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 la otra Y se lo damos en tres, dos, uno Quiero Así no empiezo en el barrio haciendo barriar Barriendo la masura semanal Una cultura real A punto de cambiar verso a verso, paso a paso Por el barrio, decodificando cada lapso Doy un paso, no soy el patrón, menos escobar Estoy solari, de party en party vine a irradiar Mi propia realidad, no soy el patrón, verso a verso Yo no es un patrón, se unifica todo, se vuelve un nexo Plexo, es un machete, no hay problema Hay machetes del barrio, no machetes de la prueba Es prueba de machete, es un multiple choice O perdés, o perdés, o perdés, elegí alguna opción Yo tengo el don Y soy mejor, pero voy mejorando Pero tampoco me conformo con algo En ese estado se he sentado Luego de haber deseado que el mundo Tenga un rumbo donde había pensado crecer En este cuento donde termina Donde las malas voces germinan, te arruinan Te miran, deliran En la operación triunfo Donde vale el micro y no el fútbol Es otro rumbo Así es que me displundo Perdón por ser modesto Te soy sincero, me gané por lograr esto Me maté al respecto por lograrme mi puesto Y sin embargo algunos dicen que no lo merezco ¡Chupen esto! Ahí la gente aplaude, la gente me da un aplauso Tienes que elegir una opción del uno al seis Vos sabés cuál es Vamos con la dos Con la dos Y la dos es Drill 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 Dj Sonne Drill Ah, got it Dj Sonne está en la fucking casa Dj Pacha está en la fucking casa I got it, saltamelo Pacha Pachita Pachita ¿Dónde está la gente de Rosario? La, 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 la gente de Rosario ¿En cuánto, Pacha? Yodamos en tres, dos Escucha, escucha, escucha Yo me fusioné, me lesioné Me caí y me levanté Dije que sí, dije que no me lesioné Pero no me erosioné Volví otra vez Calzando a las diez, rapeando fresh Haciendo una fiesta en la clandestina No en la breche Perdón si me conoces Los ves, provenientes de este hues Uno, dos, tres, cuatro Se rompe ese palacio Va un poquitito más despacio Ah, la tengo, la amaso, la paso No me canso jamás Ah, tengo demasiadas cosas que contar Tengo un panorama bien loco a flotar Tengo una mente bien loca Que explorar, la exploro Voy a por todo Si me quedo solo ya conoce mi áfodo Porque merezco el oro Menece en el tono Menece en todo, todo, todo Porque lo corro Borro, borro casete Pregunto qué hacerte Porque tengo ideas que son fuertes El cementerio lleno de valientes Y ahora sigue este Buscan clientes, buscan una peste Bien induido al website Donde se pone la sede Donde se rompen las paredes Donde se dice que no se puede Pero tengan más cuidado Que pase el tiempo Y la venganza es muy breve Adrede de la tempestad Donde despierto Caen relámpagos Ese sábado me dicen rapear estas viejos Ya tenés más ácaros Pero mira la voz que Dios te dio Porque yo soy el que todo brindó Con Shin Shin o con Shandong Con este fri que Dios me dio ¿Quién brindó? ¿Quién brinda? Si las cosas son distintas Yo vengo a hacer lo que quiero Porque soy rapero y es lo que me pinta Dicen que soy freestyle Pero son cosas distintas Porque todas las personas Que tuvieron un punto Cambian su punto de vista ¡Tiempo! Este intenta pero nunca clava Nunca gana No le da la cara Nunca hará cara Hermano te hago tomas De Karate guide En fin Vos ha palabras De que el cementerio está lleno de impacientes, el cementerio está lleno de todo, come, come y nunca caga. Te lo tengo que explicar así, es síntomas de filosofía, lo que te digo son tu múltiple choice, trato de marcar afuera de tu opción múltiple. Trataba de matar a Shinobi y me cuadripliqué, te tiro un shuriken, sé que sufren esos niños, otra sufre. Te ofrezco una parte de mí pa' que te la lleves y trates de investigarla y después te enamores de alguna forma de una imagen abstracta. Estos son las tracciones, a eso me dirijo. Los rappers que van a escuchar en el futuro van a ser mis hijos. Cheque, buscan problemas pa' justificar su enojo. El under volverá y tendrá mis ojos. Cheque. Sigue, sigue, sigue. Hey yo, rapear así debe ser un crimen. Trato de confesar, borracho en el medio del confesionario. Rapper extraordinario, rompedor de ovario. Hago de mi dicción un diccionario. Ávaros quieren tratar de sacarme pero yo limpio la sábana y se van volando esos ácaros. Por las dudas te lo aclaro, por las brumas te disparo. Tiempo, 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 tiempo. Tercer round. You know what's up? Check this. Minuto de sangre, sangre, sangre pura, arranca G-G-G-G-G-Noy Manos arriba de Rosario Manos arriba de Rosario Rosario, no, no, Rosario Se lo damos en 3, 2, 1 Minuto de sangre, trato de dar todo otro mensaje verbal Minutos de lágrimas pa' que aprendan a nadar En ese mar de sufrimiento uní mis lamentos Y me dio por convicción un testamento En tu test ves los lamentos de tu raza Raza Aria que desvaría Niños mampiados con dotes de su abuelo en Yugoslavia Porque la rabia está contigo Anda investigando cuál es tu linaje Ajeno a este ajetreo Tuvo de un ticlazo mi rey en mi propio ajedrez Traje 3 mensajes para que te lo agendes Cheque, va, doy eso pausa Porque yo me autocensuro Cuando creo que no tengo algo pa' decir tan puro Delimitar lo que digo Mientras en este parpadeo del mundo duro Cheque, son malos tiempos Y extraño los que augurio En tu suburbio turbio Donde se llenan de esos ojos Que te miran re soberbio Pienso en esos adverbios Me caen y los ordeno A la vez que me caen el tiempo Traeo mi nombre en el templo Siempre atento Mira los ojos y me dicen que es la última La única manera de predicar su final Hay que predicar su final Hay que resetear Es salvaje, volver a empezar Es la fucking verdad En mi puta vida me pienso casar Antes que eso voy Y le doy un sablazo al que puso el bozal Escucha, yo no me callo Te lo juro pelotudo Vende humo sos Medio, medio, medio pelotudo Por no decir del todo Te lo juro Yo no me callo ni me censuro Hablo más duro Más duro De lo que soñaron De lo que soñé Y yo porque tengo el rap En mi habilidad mental A cual te segregué Desde que te agregué Desperté en el Everest Y ahí me ves Bien vestido, perdón No te quería nombrar Pero tengo que decir La verdad universal Un mal ruster haciendo las cosas mal Traen al replic de Bob Esponja Cuando vino el original Tómatela Perdón, no quiero hacer berretín Pero la verdad es una sola Y una sola hasta el fin Así que mi inteligencia de delfín Te voy a poner a bailar Va a parecer Hernán Piquín Yo tengo el ring Ellos me dicen que no bailo Meto dos, psycho Meto dos, pero no es fácil La clavo en el mástil Un chorro bien por el do party Próximamente colabo con Nassir Kadri Y así es fácil Un aplauso Aplausos ya a la gente Aplaudiendo I got it Aplaudiendo I got it I got it I got it I got it DJ Pacha ¿Qué tenemos? Vuelta de sangre Vuelta de sangre ¿Ok? Ok Arranca mito I got it DJ Pacha La gente de Rosario ¿Está o no está? Que no la veo No está No, no vino la gente de Rosario Están por ahí Están por ahí Por allá Y algunos también Allá arriba ¿Qué onda? Allá también ¡Manos arriba! No, no lo puedo creer De verdad Tremendo Lo que hace el rap I got it M.G. Pro Pa 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 Cha Tres Cheque Dos Uno Yo me toqueo Yurikente Tú niñez Si tú me ves Yo te veo De esa manera rapeo Era un mozo leo Con un tarareo Van a paradero Sin desconocer el paradero Para, para un poco Para, para un poco Porque yo dentro de poco Me vuelvo loco Vas y ya no me volví Pero me resolví Me envolví Te dejo como vos Y ni te vi Presta atención Ver dentes De ese sed Me desperté Soy un fucking HDP ¿Quieres comprobarlo? Bueno, comprobalo Pero primero Limpiate la carita de malo Porque pueden que te recontra Recangan a palos Te lleven todo embalsamado Y quizás quedé despreocupado Buscando resultados Diciendo que quizás En el lugar correcto No estaba situado Tu mi cu licuado Buscando un licuado De mi cu Que te instrues Demasiado En el tú Taos en tú Mira mi actitud Que creo que vino del hood Es mi mundo A surfeo Hasta llegar Neptuno Te lo juro Así que deja de claudicar Deja de decir cosas Que no son verdad Ilusos Todos difusos Todos lejos del concurso Todas las manos La expulso Pero cambian rotros Si ofrecen recursos Si ofrecen platitas Si le ofrecen guitas Si le ofrecen marcas De latas Latitas gratuitas Que todo lo exista Dicen que no Pero ruegan Visita Las ruegan Las ruegan Son Los puras pasajeras Por dos monedas Voy a ser el mayor motivo De tus ojeras Última De tu flojera Del último vino De tu bodega Yo le pego Como el burrito Ortega Soprame la cega Yo Rappers se frustran No pasan de clase Yo Te gasifique Y clasifique Así es Te hago la pose De la manti Rapear así es fácil Cuando rapeo Masturbo el lápiz Hey yo Vos colabo con Nasir Katri Yo no rapeo Muestro la cicatriz Te pica el zika Y el chikungunya Deja de chamullar Solamente puedo traer Una prueba de tu ADN Con esta uña Los robos te gruñan En medio de la medianoche Mejor trata de sacarte Esa gold chain Te pesa más que Tu tupe Pa' decírmelo Yo solo trato De mandarle ímpetu Y espíritu Tú ¿Quién eres tú? Pa' decirme que no Y que me mirabas de malo Tratando de hacerte Que sos el bueno Venís nadando En este mar Y te hago atún Genocidios A mis pensamientos Malos en China Y yo soy Mao Zedong Y yo soy Mao Zedong Check it Yeah Check it Están esos rappers En complot Yo tratando Mamiando en Camboya Como Pol Pot Te pongo el punto Check it Me introduzco En ese momento En que la frase Me parece un vacío Y yo me precipito En el precipicio Ese es mi vicio Check it Una parte de verdad Y una de ficción Como la crucifixión La verdad No es universal Hermano Eso está mal Ey yo La verdad Es subjetiva Y en este caso Continental Del Twitter Es justo el que lo quiere ¡Tiempo! Rosario Fuertes el ruido En casi desde todo el mundo Esto es FMS Argentina Cuarto round Ahora no tenemos Que callar todos Tenemos que hacer silencio Para que no se enojen ¿Vieron? Por favor ¿Puedo irme a ir? Yo sé Novi Speak that shit Ey yo Oye Creer que la verdad Es universal Es un discurso Re random Todos los que a mí Me dijeron la verdad Nunca me lo dijeron Gritando Oh Che que Anda averiguando Donde se encuentra La sabiduría Estoy haciendo Obras magnas Y estructuras Castillos de barro Nadie Te gritó Diciendo la verdad Y puede ser así El problema Es que vos estás pensando Que en Brecés Es la versión más sincera De mí Y yo no soy nadie Para decirte quién sos Y eso te lo digo Totalmente en serio Pero cambió la situación Y se invirtieron los papeles Cuando fuiste vos El que inició con hacerlo Yo Cheque En el rap Más underground Donde se mueven Estos ojos Por el conducto Yo no quiero Que me griten Quiero que titiren Títere del producto Estas son Cheque Todo lo que intento decir Es algo que sale de uno Si no tengo nada Para decir Me autocensuro Pulcro Mito Yo ya te dije Que no me iba a censurar Y eso desde la primera entrada Ya lo tenías respondido Todos pensamos Lo que analizamos Todos pensamos Lo que decimos Es el mismo escenario Ginovi será tu nombre Zambralo será tu apellido Así que en todo caso Si yo soy un títere Te estás manipulando Los mismos hilos Manos arriba Y se lo damos en Tres Dos Uno Yo Cheque En este barrio Donde escabió el néctar Hermano Yo después de esta batalla Me bajo del escenario Y me corto esos hilos Que me transformo en marioneta Vos tenés que seguir Yo tengo que seguir Porque todo pasa Y lo único que tiene No te alcanza Estamos en tu casa Estamos en tu plaza Y el partido se juega Porque yo quiero Así que dame Las gracias Hermano Yo no soy de Rosario Soy de Casilda Pero me presentaron mal La cosa es distinta Yo soy de Casilda Con una rima mía Una musa se desvirga Ay, lo presentó Marcos, pedile perdón Acá te presentaron mal Pero yo te retiro peor Así que presta atención Mi verdadero labor El HH se escribe con mi sabor Hermano Esa respuesta no es buena Te obligo a que te concentre ¿Cómo me vas a retirar Si yo nunca entré? Solo estés momentáneamente Saco frases Por tu cráneo Espontáneamente Nunca entré Yo me concentré Este escenario Y esta batalla ¿Qué es? Ahí está él ¿Qué? Shinobi, Zambrano Aldea de la Hoja Y el que se cague Hago que acá se cague Al que acá se cague Hago que acá se cague Yo te doy clase De cómo hacer esto Mientras me escabio Un buen saque Y me bajoneo el ramen Cuando me veas a men Cuando te veo a men Te pregunto cómo estás Y tu cara fea Me dice Todo va bien Pero no es así Y lo sabes bien Cualquier enima Se puede resolver Bien ídidos a mi pie El líquido a tus pies Ese sonido Que se me atravesó Por el Iñer Fue medio raro En los renglones Me alineé De former galinier Yo te doy las rimas Vos solo no te encariñes Yo no me encariño Me encariño con mi niñez Y sueño con polvo Volverás en su tiempo alguna vez Vos podés Yo no puedo Con mis recuerdos Hemisferio Derecho y izquierdo Ahí mi cerebro Te lo muestro Diez Por tiempo Diez Nueve Ocho Siete Los ayudo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se lo lleva a mi toro Ay, God Bueno